La verdad es que tengo muy buena pinta, tenemos aquí a Marco que ya tengo un libro de 2012, ¿no? 2013. Bueno, como ya sabes, ya miraré este vídeo, todas esas diferencias y demás, pero queda muy buena impresión en este coche, ¿eh? Así que íbamos a probarlo ahora. Bueno, voy a probarlo, aquí estamos todos, somos cinco probando. Sí, sí que tarda en reaccionar, ¿eh? Sí, sí que tarda. Como un segundo. Así sí, joder. ¡Uy! ¡Qué riqueza es! ¡Qué riqueza es! ¡Dios! ¡Chaval! ¡Potencia! ¡Potencia! La potencia sin control, no sirve de nada. ¡Venga! ¡Está claro! ¡Derecha-esquerda! ¡No puedo! ¡Tarde! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va como el pedal! ¡No puedo mirar todo! ¡No puedo mirar todo! ¡Vale! Ahora que hay que hacer, Adri! ¡Sí! ¡Está rotando la vuelta! ¡Bien! ¡Está todo bailado, ¿eh? ¡Ah! ¡Mirad la retención! ¡Muita! ¡Lo tenéis retene bastante! ¡Sí! ¡Estás soltando solo, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! 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 No estas una otra posición fundamentalmente en Machina Brown! ¿Cuántos habéis puesto? Cuando la cadena retina, se supone que esto le retiene mucho más. ¡Sí! Un día. Se supone que cuando se retiene menos, el máximo que arreglar sea de 30 kv ¿Según el indicador? ¿Como el indicador o no? Acabo de se activar solo dos pedales. ¿Eh? Acabo de se activar. ¡Byeicio movemos! Sí, sí. ¡건ug recon! ¿Sé! Y ahora?... which el Corte. No hay más de 30% de retención, seguro. Decía de la retroacción que marca solo 30. Claro, yo en el mío le pongo la B y puedo bajar a esto 30 también. Es como si no regenera ahora lo que necesitaría regenerar. Es decir, a lo mejor necesitaría 40 o 50 kW de retroacción. Supongo que recuperará todo el topón, ¿no? Entiendo. Pues puede ser. Eso ya no lo sé. Ahora el topón de coche de adelante. ¡Ay, sí, sí que gira! ¡Pero no gira mucho! ¡No me pido! Esto está diseñado para América, que es todo rico. ¡No, no! Está más para el campo, tío. Sí, sí. ¿Igual es porque es todo que es acelera? No sé. No, debía mantener la velocidad, procedero. Sí. 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 Ahora, Adri, Adri, ¿a dónde? Para arriba. ¡Para ahí! Ahí quedo, ahí quedo, ahí quedo. Tienes más ojos en la carretera. ¡Cómo mola! Tócalo un poco para que... Tócalo si se lo vas a ayudar. Sí, ese sapito va ahí. ¿Veis solo? Sí, estaba yendo solo. Estaba. Ahora. ¿Y ahora? Ahora está detectando los carriles. Y todo. Sí, no estás como muy duro volante, pero... Bueno, ahora que... ¿Y eso qué? ¿Retención de pedal? De pedal, sí. ¡Joder! Que se ponía... Que se ponía... Que se ponía en el Game Bob a ver si me tomamos un sitio para parar. Ahí, adelante, Tess. Aquí, mira. ¿Dónde el coño está buscando? ¡Ay! ¡Hostias! Sí, está suelto. ¿Qué hago responsable? A ver, ¿cómo va el tema de ProPilot? Pulse el botón. Pulse el botón. Bueno, ahora. ¡Hostias, qué chungo! ¡Buah! ¡Dame mal rollo! ¡Buah! ¿Qué vas solo, tío? Está yendo solo. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¡Buah! No está... No está muy fino, ¿eh? No, no está muy pulido. Necesita... Pero el control crucero sigue, ¿eh? A ver, voy a desactivar. Quítame el pedal. Vale. A ver. Que te estoy agarrando. Que sí, que mis manos están aquí, tranquilo. Trae la naranja. Lo voy tocando de vez en cuando, ¿eh? Para que sepa que mis manos están ahí aquí. Ahí viene la curva. A ver, ¿qué hace? La toma, la toma, la toma, se va. No es capaz, ¿eh? No, no es capaz. Toma las curvas suavecitas. A ver, ¿sabes? Las de aquí, ¿no? Las de Galicia. Estas de aquí, por ejemplo, las tomaría. Cuidado que hay mejores del pedal, eso. Pero bueno, las que son muy cerradas, empiezo a tomarlas, pero después cuando me mira que están en medio de la curva, tarda en coger las líneas que flipas. En serio, es un comentario de estos de... No me lo toméis tocar. Sube bien, ¿eh? Joder. Al lado del otro, si bien no se nota, ¿eh? Con cinco personas. No sé, subiendo y no lo sé, viendo lo probado. Ah, ¿verdad? El tuyo no hace esto. No. No es capaz. No. Pero eso lo tengo como... Son 60 caballos. Lo tengo comprobado. Lleva el sonidito activado, ¿verdad? Pero no se va a escuchar. Pero no se escucha el sonidito. Y de mierda. Pero el silbido que se puede sacar, o de motor. Sácase, sácase. Sácase. Sin tocar nada. Está parado. Muy bestia. La experiencia, Adri. Bueno. Diferente. 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 Es una valoración muy... Diferente. Muy diferente. Bastante diferente al otro. ¿Qué tal la sensación del pedal? Dirección demasiado blandita para mi gusto. Si, el volante me parece cómodo. Si, el volante me parece cómodo. Sí, cómodo es. ¿Cómo huele diez el delante, macho? Necesito. Necesito. ¡Qué tiempos! Queda puesto el pedal, esto sí. Sí. No me gusta que frene así, tan bruscamente. Vas a acostumbrar así, yo creo, ¿eh? Sí, eso ya es costumbre. Eh... También lo que no me mola del anterior, o sea, el tuyo, es el freno de mano. Es como los de Mercedes. No me gusta nada. Frenado. Una persona que no está acostumbrada a automático, así como vaya a buscar el de Embrac y le mete un clavazo. Qué flipas. Ahí puedes hacerlo. ¿Dónde vamos? ¿De frente? De frente, ¿no? De frente, ¿no? De frente, ¿no? No estoy pisando freno, ¿eh? Ya, ya, te creo. Después de probarlo te creo. Es cómodo conduciéndolo. Sí, sí, sí. Cómodo ya es el anterior también. La velocidad máxima es la misma, la limitaron a la misma. Parece que los asientos delante son más bajos que más en el otro, ¿puede ser? Son más bajos. Son más bajos. Bueno, yo es que en el otro los subo, entonces. Y, no sé, supongo que es el acabado. Yo lo noto como más estrecho, el respaldo. ¿A la gasolinera? Sí. ¿A la gasolinera? Sí. Ahí, ahí directamente. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Arras. Y a fondo. Te metes de atrás, para donde salí, si quieres. Quitas porque se te escapó una rueda, quitas porque... ¿Y el freno de mano dónde va? Ahí. Aquí. Sí, dale para arriba. Ahí está. Ay, yo acostumbrada al pie, ¿eh? Sí, sí, sí. A calor d'alja de potato. Lo siento, mirad. Mi alma se deja de hacerlo. Siento mucho con el medio de las, me Shelley. Para la gente amigos sambando ahí. En los itens qui vengan a hacer feliz o la alguna vez. Me conservo realmente mucho con la vida, en el exorcismo no me sigue a triunfo. Nos vemos una décima copia de isolación Moría toda sonarcks. Amigos, no, no. Marcos Tomiño, No, no, no. Además de te lo meto en el entorno que se nos informa. Enseñe Grand.